Buenos días, tardes, noches. Arturo Aparato con el reto de pintura del mes de marzo. Este mes ha sido mucho más tranquilo que el mes de febrero. Aparte de que el mes ha tenido más días, hemos tenido mucho menos actividades, lo cual nos ha permitido ser algo más productivos. Eso unido a que prácticamente una parte de lo que he pintado este mes lo había empezado a finales de febrero, pues me ha dado lugar a que haya podido pintar algo más de lo habitual. Para mi ritmo de pintura, yo claro que no pinto mucho, por desgracia, no pinto mucho, pinto un par de días o tres a la semana solamente, por lo cual me da tiempo a lo que me da. Puedo pintar una unidad a la mes, más o menos, una cosa así, ¿no? Pues bueno, pues es lo que me ha pasado. El número de figuras, pues casi sería algo que sería equivalente a una unidad al mes. Así que vamos con ello. Bueno, en principio tenemos una celeste arbalista. Esta celeste arbalista, bueno, no hay poco que decir, en verdad, porque es idéntica a la del mes anterior. Es la segunda y última que tengo. Tengo que pedir perdón por la grabación, me ha quedado muy blanca. No sé, quizás el brillo de la cámara LED estaba muy alto y no me gusta mucho. Cambiaré y pondré tono negro de fondo mejor que tono blanco, porque han quedado la grabación y las fotografías han quedado con mucho blanco de fondo y es una pena. También he pintado tres séquitos más de la unidad, ya llevo 13 pintados, me quedan nada más que 7. Y poco que decir aquí también, porque es el mismo sistema de pintura que el del mes pasado. Por lo cual, pues bueno, en cuanto a las troncas, esto es todo lo que he pintado. Cansado ya de tanto dorado, que la verdad es que me tenía ya amargado tanto dorado, tanto estroncas seguido. Llevo prácticamente 6 meses nada más que pintando estroncas. Y me apetecía cambiar y como había comenzado con mi hijo el nuevo recto de hacer un nuevo ejército, esta vez de la Death Watch, pues bueno, pues si ya teníamos pintadas las bases y montado varios veteranos, pues decidí ponerme con ellos. Por lo cual elegí 5 veteranos para empezar a pintarlos, para el ejército de 40.000, pero además también para jugarlos en Kill Team. Y me puse con ellos. Lo primero que hice fue darles un perfilado gris. Les di el perfilado gris, primero con un gris medio y luego con un gris azulado muy clarito. Y lo primero que no me gustó es que se me quedaron los brillos del gris demasiado prominentes. O sea, había como, es decir, pasamos del blanco absoluto, sabes, del negro absoluto a un gris muy claro. Por lo cual le di un lavado de Null Oil, una vez que le di todos los brillos, le di un lavado de Null Oil, lo cual bajó algo el tono de los perfilados y quedó de una manera que a mí me gustó mucho más. Luego, por otro lado, también decir que pinté, bueno, la parte metálica del brazo, las pinté de metálico, luego Null Oil y luego le di una tinta azul, con lo que consigo tener un efecto más de acero más pulido, ¿vale? Que el resto de los metálicos de las miniaturas, ¿vale? Lo cual lo distingue mucho el brazo metálico, tiene un tono azulado muy ligero, me hubiera gustado que tuviera más azul, quizás a personas miniaturas le meta una segunda capa de tinta azul. También decir que las peanas, aunque me han quedado muy resultonas, son de lava, no consiguen el efecto que yo pretendía. Quizás se me han quedado con un tono muy apagado, tenía que haber metido más amarillo. De hecho, en el reto de pintura, en el directo de Max, la gente las veía y pensaba que eran barro, y les gustó mucho, y en verdad, ¿no? Son lava. Incluso les he puesto unos reflejos de lava en las botas, que tampoco es que me haya emocionado como me han quedado. Pero bueno, esas son cosas que iré mejorando poco a poco, las sucesivas miniaturas que vaya pintando, pero ahora en general, las miniaturas me gustan mucho como han quedado. Me parece que me han quedado muy bien, son muy bonitas, y tengo ganas de jugar con ellas y de seguir pintando otra unidad más. Porque de hecho, para el próximo mes va otra unidad de 5 y el Watchmaster, para este mes de abril. Y poco más, intentaré ir mejorando, estos son los 5 primeros, por lo cual, bueno, intentaré ir mejorando para los próximos retos de pintura. Y hasta aquí es todo por mi parte. Os dejo con Dani, que os va a explicar su parte. Venga, un saludo, chicos. Venga, un saludo, chicos. Pues empezamos con lo mío. Lo primero que he pintado para este mes ha sido la banda de Nightbowl, los Adespire, de los Magore Finn. Empiezo por el primero, Magore. A Magore le he pintado con la capa en imprimación negra, luego imprimación roja, a todo, a todo. Y lo que he hecho ha sido en la capa darle un gris de vallejo de perfilado. Como el arma lo que he hecho ha sido una Intense Azul y luego de Gameire un azul eléctrico. Perfilándolo así, pareciendo que es de cristal. Y luego dándole al coat, que eso irá más adelante. Para la armadura lo que he hecho ha sido en hacer un Intense Red sobre la imprimación roja, varias capas y tirando la pintura hacia los sitios que yo quería para marcar luces, sombras. Ya que al fin y al cabo las Intenses pintan y sombrean a la vez. Y luego lo que he hecho en toda la armadura ha sido una Intense Black entre los dorados y los rojos en algunas zonas para marcar más el cambio de color. Para los dorados lo que he hecho ha sido una base de Retributor Gold, Armored, y una base de Retributor Armored y unas luces con el Liberator Gold. De Workshop. Y luego también lo que he hecho para la piel. Base de piel de Workshop, Cadian Flagstone de luces, para asombrar casi todo he usado Null Oil y Agrax. Y Rayclan en la piel. Para el Metallica he usado el del Fletcher, o Metalizado Volter. Y luego como último he metido Blood for the Blood God en la sangre, en algunas partes para... para hacer más contrastes y que quede más bonito. Como último el perro lo que he hecho ha sido una transición de rojos a amarillos en varias partes. La parte de la boca y lo que son... lo que tiene debajo de la boca y la cresta. Y luego desde la cresta hacia atrás de la cola también he querido hacer una transición de color. Para hacerlo como si fuese un perro infernal. Pero esto solo lo voy a hacer con Riptooth, que es el perro de esta banda, con los perros y Cadillac que los haré en estos próximos cuatro meses más o menos. No sé en qué mes lo pondré. Los haré totalmente distintos, los haré esquema de Workshop. Y pasamos con las anguilas. En las anguilas he hecho primero la inculmación negra, cenital blanca sobre abajo, no sobre arriba. Porque luego he metido la pintura de Rhinestrap World Camaleónica Toxic Purple en la parte de arriba para hacer ese efecto eléctrico, camillante de color. Que muere un montón. Por abajo en cambio he metido un naranja, que luego he hecho luces con amarillo. Y sobre las escamas que tiene, he metido un amarillo, y le he metido la tinta roja de Scale, tinta roja intense, y luego he hecho un pincel seco amarillo, quedándome así un poco naranja, que me ha quedado un buen resultado. Para los marrones, sobre la banda y sobre estos, lo que he hecho ha sido un marrón de model color, de vallejo, y un marrón más clarito para hacer un poco de luces. Eso con una tinta Rayclan o Agrax. Y eso es lo que he hecho para los marrones. Para la armadura de estos, de estas anguilas, lo que he hecho ha sido, juntar los dos Alchemist, el azul y el verde, de Scale 75. Y luego lo que he hecho ha sido, una tinta intensa azul por encima, dejándolos así, un metalizado azulado oscuro, que luego con un pincel seco, y un perfilado bien detallado, y bien hecho, he podido volver a poner, un poco de Alchemist azul, para dejarles como están ahora mismo. Sobre el cuerno, las crestas, las crestas lo que he hecho ha sido, un blanco, tinta Rayclan, y después una tinta naranja, normal y corriente, un Casandora Yellow, quedándome así ese efecto. Y para el cuerno lo que ha hecho ha sido, un blanco y un Rayclan. Sobre los Avalorios que tienen algunos, lo que he hecho ha sido, coger en Game Color, el Jade, color Jade, juntarlo en un montón de Tiner, y hacer como si fuese una tinta sobre blanco, a los Avalorios, y luego meterle Arco Arco. Para las peanas, para el mar, no he hecho olas, quería hacer como si fuese más lago, o más mar, pero sin tanto movimiento. ¿Cómo lo he hecho? He usado arena de playa, no arena de playa normal, sino el bote de dioramas de Vallejo, de arena desierto, y luego para el mar, lo que es el mar, he usado un azul, clarito, y luego con un Drakken of Nightshade, he ido sombreando el mar, poco a poco, hasta dejándolo oscuro, con una transición, hacia el azul principal. Y luego sobre eso, he metido tres capas de Arcoaz, así dejándole con volumen, para que se note que brilla, que tiene textura, y que es mar. Por último, para los pelos que tienen detrás del estandarte, bueno, el estandarte he usado la otra, otra pintura de Reiner Staff Camarionica, que es el que cambia de rojos a dorados, de rosas a dorados, más o menos. Y para los pelos, como iba diciendo, he usado blanco, y después tinta amarilla intense, de Sky 75, dejando así un pelo rubio, y que se diferencie de las tropas, que lo hice con un pelo más naranja. Y eso es todo lo que he pintado este mes, una unidad de anguilas, de tres, y la banda de Nightball. ¡Gracias!